¿Qué pasa con la anterior? No quiere entregar el cargo, por eso ayer estuvimos en la audiencia en compañía de siete magistrados donde ya le autorizan a ellos por medio de la magistrada que deben entregar el cargo porque su tiempo ya se terminó y que cualquier decisión que hubiese tomado esa junta, ya habiendo cumplido su periodo, queda completamente anulado cualquier procedimiento que haya hecho esta junta.